Estrellita marinera Dicen que mi amor se va a la frontera del Norte Dime si es cierto para ponerme a llorar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar Tu nombre traigo en el corazón grabado Y tu recuerdo en el pecho aprisionado Pero chinita del alma me traes tan entusiasmado Que hasta en el sueño parece que te oigo hablar Rallando el sol Me despedí bajo la brisa Ahí me acordé de ti llegando al puente Del puente me devolví bañado en lágrimas Las que derramé por ti Que chulos ojos Los que tienes a mujer Bonitos modos Bonitos modos Los que Que tiene mal querer Que por ahí dicen Que a mi me robó el placer Ay que esperanzas Ay que esperanzas Que la Deje de Querer Querer Que chulos ojos Que chulos ojos Los que Tiene esa mujer Bonitos modos Bonitos modos Bonitos modos Los que Los que Tiene pa' querer Que por ahí dicen Que por ahí dicen Que a mi me robó el placer Que a mi me robó el placer Que esperanzas Que a mi me robó el placer Que a mi me robó el placer Gracias por ver el video.